Hoy vamos a hablar de los precios de los alquileres en Canarias porque suben un 13%. Por ejemplo, una vivienda de tres dormitorios en buen estado y en un barrio no muy alejado del centro de las capitales cuesta entre 750 y 900 euros, una subida importante con respecto al año pasado. Eso es motivado porque no se han construido las viviendas necesarias, pero también porque ha irrumpido el alquiler vacacional que ha hecho que suban los alquileres. En el 2018 un piso de varios dormitorios costaba 700 euros, ahora hay que pagar 250 más. Para que se hagan una idea, un trabajador cobraba 1.420 el año pasado y destinaba al alquiler la mitad de su sueldo. Bajan los salarios, suben los precios, ecuación difícil de resolver. Se debe especialmente a la gran demanda que es aprovechada por los inversionistas. A ver todavía muchos inversionistas que quieren invertir porque a la hora de comprar el alquiler sigue dando una rentabilidad alta, pues nos encontramos de que hay demanda de compra. El acceso a la vivienda en el territorio insular se ha convertido en un desafío cada vez más complicado. El alquiler de la vivienda en Canarias tiene varias partes o varios frentes por los que ha pasado, una, el territorio, un territorio insular, por lo tanto menos extenso, otra, el precio de los alquileres que ha ido subiendo de manera exagerada con un concursante nuevo que ha sido el alquiler vacacional que ha venido a interpretar los precios y otra, los salarios bajos. Alquileres abusivos, falta de vivienda y una especulación cada vez más afilada complican un panorama que se presenta muy difícil.